Y precisamente vamos a platicar de este y otros temas con Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Gusto saludarte. Pues primero preguntarte, a las nueve de esta mañana, ¿va a haber conferencia de los senadores de Morena? No tengo yo información, la verdad. ¿Para hablar sobre algún tema de la corte, algo así, trascendió en las redes sociales o no? ¿O no tiene que ver con los ministros que van a poner su renuncia? Bueno, no sé si Adán Augusto haya decidido convocar a una rueda de prensa, pero el tema de los ministros de la corte que presentan su renuncia es en el marco de la convocatoria a elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Ellos tienen que presentar su renuncia, si mal no recuerdo, más tarde, de 30, para conservar su retiro con todas las condiciones que tiene actualmente. No lo están haciendo, lo están haciendo por pura conveniencia, quieren llevarse las alforjas llenas. Entonces, no es que se vaya a quedar sin ministros la corte, al contrario, como escuchaste en la nota sobre la declaración de la compañera presidenta, tienen un proyecto resolutivo que pretende asumir atribuciones que no tienen, de revisar reformas, echar atrás un cambio a la Constitución que ya es ley vigente, que es gravísimo. La verdad, se están agarrando del artículo 40, que dice que somos una república federal representativa, laica y democrática, y ellos pierden quien se pasase por encima del pueblo y por 36 millones de votos. Es un hecho gravísimo. Si lo consuman, no van a poder impedir que hagamos la elección de las personas juzgadoras, pero así van avanzando las cosas. Tampoco hay sorpresa. La verdad es que han actuado con mucha irresponsabilidad, de manera facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. Entonces, no hay sorpresa, pero sí es un hecho muy grave que esté circulando un proyecto con las características que se plantea. Reitero, en cuanto a la reunión, eso es parte del proceso, porque además en el proyecto que han circulado dicen que por consideración al legislativo y como tienen interés en el asunto, dejan intacto la elección de los ministros y ministras de la Corte por voto universal, secreto y directo. Dejan también intacto, que no es una cosa menor, por cierto, la elección del Tribunal de Disciplina, que es el que se encargaría de acabar con la impunidad, con que los jueces y las juezas en no pocos casos actúan de manera muy grave sin tener ninguna consecuencia de sus actos, violando la ley. Pues como esto que va a ser, que pretende hacer la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. No deberían resolver en esta semana por sus propios procedimientos, pero son capaces de cualquier cosa. Yo a estas alturas espero cualquier atropello de parte de ellos. Quienes están en desacato de la Constitución, del marco legal, son ellos. Es la paradoja en realidad que nosotros hemos hecho nuestra tarea. El propio ministro que propone el acuerdo que estamos comentando reconoce que no hubo ningún vicio en el proceso legislativo. Esto es que todo se hizo de manera correcta, apegado a derecho. Pero están agarrándose de un clavo ardiendo para tratar de detener la elección de personas juzgadoras que con responsabilidades en juzgados y en magistraturas. ¿Estamos ante una crisis constitucional? ¿Consideras así, Gerardo Fernández Noroña? Porque a ver, por un lado... Podría darse. Podría darse si ellos toman una determinación de esa naturaleza y nosotros decidiésemos no... No acatarla, como lo dijo Ricardo Monreal, ¿no? No es no acatarla, sino que no tienen razón. O sea, no tienen fundamentos. Una decisión ilegal y legítima si podríamos ir a una crisis constitucional. ¿Qué duda hay de ello? Y eso... Por eso están actuando con mucha irresponsabilidad. Ellos están en realidad provocando, es la palabra. Es una actitud muy deleznable. Están mostrando su propio... Su verdadera faz. Donde lo único que les interesa son sus recursos, su retiro y los intereses económicos que están detrás. Esos ocho ministros de la Corte no tendrán el valor de hacer lo que están haciendo si no tuvieran poderosos intereses económicos detrás. ¿Cómo va el tema de estos comités que se van a integrar para definir las candidaturas de los jueces, magistrados, ministros? Los filtros que van a hacer este... Ese es el comité de evaluación, ¿verdad? De quienes van a integrarlo. ¿Cómo va eso? Sí, nos hemos puesto de acuerdo. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hoy, en unos minutos, el presidente de la Cámara de Diputados presentará los cinco nombres en su reunión de mesa directiva. Nosotros lo haremos un poco más tarde. Él tiene la convocatoria a las nueve de la mañana, si mal no recuerdo, nosotros la tenemos a las diez y media. Y de ahí irá a los plenos de ambas cámaras para su aprobación. ¿Cómo va a estar la definición de estos comités? Había un tema ahí de si tres diputados y dos el Senado o al revés. ¿Cómo va a quedar finalmente? Nos hemos puesto de acuerdo en los nombres. Nos hemos puesto de acuerdo. No es un asunto de cuotas, es un asunto de responsabilidad colectiva, es un asunto de perfiles. Entonces, pues, va a taparles la boca a los perfiles que se van a proponer. No es lo que esperan de que actuemos de manera facciosa. ¿Y eso se conocerán entonces hoy? Hoy la Cámara de Diputados los da a conocer y luego más tarde ustedes en el Senado. Sí, hoy se conocerán los cinco nombres, exacto. Los cinco nombres. Pues, importante, interesante todo esto. Dice Claudio Schemann, y lo escuchamos antes de entrar contigo a la conversación, Gerardo Fernández Noroña, que van a esperar la votación de los ministros sobre este proyecto de Juan Luis González Alcántara. ¿Lo someterán a votación, me imagino? Pues sí, porque todo es especulación hasta este momento, por más que el proyecto esté circulando. Sí, sí, se filtró. Que, bueno, siempre se filtra. Y ahí no hay sorpresa en ninguna práctica diferente a cómo han actuado. Puede darse que no lo aprueben la mayoría calificada que necesitan. Puede darse también en ese escenario que no voten los ocho que requieren, aunque hay un bloque de ocho de la Corte claramente establecido. Puede que se apruebe con modificaciones, puede que se apruebe tal cual. Efectivamente, hay que esperar, no especular, pero hasta ahora los señales que ha mandado la Corte son de mucha irresponsabilidad. Vamos a ver, no han actuado con prudencia. Me sorprendería para bien que lo hicieran. No lo descarto, pero lo veo, lo veo por decirlo, fue suave, muy difícil. Sí. Por último, te pregunto rápido sobre el jueves pasado que se votó este asunto de la supremacía legislativa, constitucional, como le llaman, y la operación que hizo Adán Augusto López, que si fue Cintia López Castro del PRI la que se ausentó, porque faltó con Alito, que si Ricardo Sheffield. ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos tú. No requeríamos nosotros que se ausentara nadie con los ochenta y cinco que teníamos, si haces números a los dos tercios. Es muy difícil que estén los ciento veintiocho, creo que estuvieron ciento veinticinco, no recuerdo el número exacto. Sí, sí, faltó Sheffield y Cinta López Castro, ¿no? No, yo creo que faltó alguien más, ¿no? Yo creo que faltó alguien más, no recuerdo, pero con ochenta y cinco que teníamos era suficiente. En el caso de Ricardo Sheffield tuvo una emergencia de una hija pequeña que tuvo que ser intervenida de emergencia y él decidió trasladarse. Bueno, pues gracias, Gerardo Fernández Noroña, por haber platicado con nosotros. Buen día. Dale, hasta luego. Buen martes. Buen martes. Buen martes. Ganeto a la década. — Bueno. Buen martes.